Muffin de carne con zanahoria para perros sin ningún tipo de conservantes. Vamos a necesitar para nuestra receta de hoy, carne molida, zanahoria, agua, un huevo y harina de avena. Ingredientes totalmente natural y sin ningún tipo de conservante. Los invito a que se queden hasta el final del video porque tengo una noticia y una sorpresa que darles. Bueno, el siguiente paso que vamos a realizar para nuestros Muffin será agregarmos la carne, agregamos agua, el huevo. Y procedemos a licuarlo. Después de haber licuado los ingredientes que anteriormente les dije, agregamos la zanahoria. Mezclamos. Y vamos agregando la harina de avena. Batimos bien. Bueno chicos, y así es como nos queda nuestra masa, con el punto exacto. Yo hice suficiente masa porque yo tengo 4 peludos en casa. Acá ya están en sus respectivos moldes para llevar al horno por aproximadamente 20 minutos a 180 grados. No se preocupen por las cantidades exactas de la receta porque todo se lo dejo en la descripción del video. Y así es como quedan nuestros Muffin de carne con zanahoria después de haberlos horneados. Chicos, mi invitación es, si ustedes son apasionados por los animales y en este momento quieren emprender un negocio, los invito a emprender con pastelería canina y fenina. Aprovecha que el curso está con el 50% de descuento. Donde aprenderán a hacer recetas como estas fuera de conservantes y totalmente natural. El link se encuentra en la descripción de mi video. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Nos vemos hasta el próximo video.